Levantate y anda Un programa que no cree en los fantasmas Pero duerme con la luz prendida Como siempre en el mediodía de impacto En el mediodía levántate y anda Te presentamos Y te contamos Una historia Y hoy te vamos a contar una historia Que tiene que ver con la provincia de La Pampa Muchos creerán Otros no tanto Pero siempre Al menos llamarán la atención Al ser escuchadas El fantasma En las rutas de La Pampa Las rutas pampeanas Cruzan un mapa curtido de tierra En algunos lugares pareciese incluso Lo natural Se entremezcla con el olvido Con el paso del tiempo Muchas huellas incluso Pareciesen poco transitadas Pasan por pequeños pueblos En algunos casos rincones deshabitados Donde suelen contar los lugareños Suceden fenómenos inexplicables Fantasmagóricos Y hoy te vamos a contar una historia Bastante reciente Una de estas apariciones Sobrenaturales Que ocurre en una ruta pampeana Y que ya ha tenido varias denuncias Varios relatos Que sostienen Han visto esta aparición Se trata de la novia Del bajo de la tigra Es el fantasma de una mujer Que a principios del siglo XX Por mandato familiar No pudo casarse con su enamorado En la desesperación Se vistió de novia Y se quitó la vida Lo hizo junto a la ruta 1 Se dice entre General Campos Y Alpachiri En un lugar Que aparenta desolador Al costado de la ruta Aseguran Que el hecho sobrenatural Más allá de creencias o no al respecto Existe Que hay Una gran cantidad De denuncias Que está documentado Hay un fotógrafo Un piloto de avión Referente de estos temas en La Pampa Fabián Romano Que Ha afirmado Escuchar En varias oportunidades El mismo relato Y que sostiene Que la última aparición Realmente fue aterradora Porque lo más curioso Es que sucedió A plena luz del día Fernando Quiroga Fernando Quiroga Periodista de Bahía Blanca Especialista también En estos casos Quien escribe además En el diario La Nueva Provincia De Bahía Blanca Contó que Lo llamó una mujer De un teléfono privado Para contarle Que un fantasma Con ojos oscuros Con dientes muy grandes La había corrido En la ruta En el Bajo De la Tigra El relato en primera persona Es verdaderamente espeluznante Esta aparición Que suele manifestarse En los fríos Meses de invierno Hace por lo menos Un siglo Que es frecuente En esa ruta Pero jamás Se había materializado Como en noviembre pasado Según el relato Nunca voy a olvidar Ese llamado Y la voz de ella Recuerda Quiroga Muy angustiada Le relató Al periodista Un hecho Que le cambió La vida Yamila López Uriarte Jamás pudo Volver a comunicarse Con ella Luego De este llamado Vive en Boedo Tiene alrededor De 30 años Su familia Es oriunda De La Pampa Decidió visitar A su padre Que en esos días Estaba trabajando Junto a su tío En Alpachiri Poblo que se encuentra Cercano a la frontera Aquí en La Pampa Entró a la provincia Por Huatraché Y subió por La ruta 1 Nunca imaginó Lo que unos minutos Después Le iba a suceder Me cuenta Que ve a una mujer Vestida de blanco Haciendo dedo Pero de una manera Muy inusual Los movimientos De pies y de brazos De su cuerpo Eran extraños Intensos Como si estuviera Desesperada Yamila Yamila Según lo asegura Justamente En el relato No era De las personas De levantar extraños En la ruta Pasó de largo Sin embargo Al pasar Por al lado De esa mujer Ve que el rostro No era normal Que tenía Ojos acuosos Muy grandes No tenía labios Tenía dientes Muy grandes Que estaban además Al descubierto Esa figura Siempre Según el relato Que Yamila Le cuenta Al periodista Quiroga No sabe Si llamarla Humana Sobrenatural Pero La miró Enojada Como si la acción De no levantarla La perturbara Aún más De lo que parecía estar Todo pasó al mediodía Por eso además El relato Cobra mayor interés La joven Conductora De 30 años Al momento De presenciar Este hecho Madre de una niña Abogada Apretó el acelerador Quería quitarse Esa horrible visión Pero esa aparente Calma La de haberse alejado Fue temporal Pasando el bajo De la tigra Un kilómetro Más adelante Volvió A verla A ver Quiroga Recuerda El llamado Dice Cuando me comentó esto Comenzó a llorar El llamado Fue el 27 de noviembre De 2019 Hace muy poco Yamila aterrada Volvió a pasar Sin detenerse Pero unos metros después Detuvo su auto Aunque lo dejó En marcha Estaba De espalda Ser una mujer Con un vestido blanco Sucio Viejo Describe Le preguntó Si necesitaba ayuda Bajó de su auto Volvió a preguntarle No pude creer Lo que me contó Dice Quiroga Ese espectro A esta altura Es la palabra adecuada Se dio vuelta Y miró a Yamila No tenía ojos Tenía dientes Muy expuestos Y grandes No tenía labios En ese momento Esa aparición Empezó a correr Hacia Yamila Ammer Quiroga El periodista Dice que Yamila le cuenta Que se olvidó De su auto Que corrió Campo Traviesa No recuerda cuánto Gritó pidiendo ayuda Perdió el aliento Cayó delante De un caldén En una de las ramas Allí estaba El fantasma Uy, uy, uy No pasó más por ahí Yamila se incorporó Pero no tuvo tiempo De procesar Lo que estaba viendo Sintió que algo O alguien Le rozaba el cuello Uy Y vio la aparición De la ruta La misma Que vio en el árbol Ah Un segundo después Desapareció La mujer salió Corriendo hacia la ruta Y no frenó Hasta el pachiri Uy Pero es que En el coche La mujer Yamila Llamó en este caso Al periodista Del diario La Nueva Provincia Para Contar lo que había vivido Y sobre todo Para que Si alguien Que pasó por la ruta 1 En aquel sector En el bajo De La Tigra Había vivido Algo similar Lo contara Se comunicara Con ella Ahí Y muchas otras Versiones Sobre el mismo hecho En el bajo De La Tigra En La Pampa Ruta 1 El fantasma De la mujer Que aparece Levitando Casi En algunos momentos Y a que hora Hay que pasarte Si aparece En mediodía Vayas A la velocidad Que vayas ¿Te alcanza? De día O de noche Puede aparecer ¿Y? El fantasma Te sigue Cuenta Yamila Pero Que velocidad ¿Y si lo han visto? Tremendo Amigo La historia Del mediodía En la jornada De hoy En Levántate Y anda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.